Se puede contar contigo, amigo mío Una divi Esto es la cúpula, gente, pero la cúpula No me gusta O sea, no tenemos... Va a estar ruina ahí al lado, pero na Prefiero una rat que tenga recicladora Y demás ¿Nuclear, Jaime? ¿Nuclear te gusta? Venga, vamos para allá ¿Es dúo? No, no, no Me ha matado Sí, yo antes podía mover a la gente, pero... Pues ya tengo arco ¿Por dónde vas? Ya, aquí, en la nuclear Me viene gente ¿Estáis seguros que queréis pelear, hijos de puta? Eh... Súper lagado, ¿eh? Muy buena Hola Esta Eh... La orillita Acabo de matar a dos tíos, ¿vale? Mira, bro, acaban de salir de ruina Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Este tíos? Siete tíos Ocho O como decirte de... Yo sé Y van de ir siempre allá para la cúpula Igual van a... Al túnel, ¿no? O sea, perdón, a la pola Y todos con ballesta, loco Bueno, yo ya acoplé el uno por uno Vale, la casa ya está Lo único que no tengo saco Voy a ir a reciclar Daría bien que viniera Jaime Y vamos a reciclar juntos Me iba a reciclar hasta vale Y me hago cartucho Iba a hacer la esa de la ballesta, tío Pero... Pero es por... Hostia, tengo pa' saco Me lo pongo No me voy a dar cuenta, no me voy a dar cuenta Me lo han traído a estos pa'l saquito Buen comienzo, chicos Tenemos casita Bueno, Jaime Tenemos un spot que se te va a la olla, ¿eh? Que nos deje la nuclear a nosotros Porque ellos son bastantes Y se pueden ir a cualquier raft Si yo me iba a ir a la lanzadera Pero es que sé Que ellos van a ir A la lanzadera Me voy Acabo de matar un tío con 200 de scrap Puh, le pego una mocha Le pego una mocha Mi poca cha, bro Pues ahora, mira ¿Estás ahí en la casa? Sí ¿Estás viniendo? No, te digo Pon un triángulo Ah, vale, ya Y aquí puerta ¿Verdad? Sí Vale, voy a pillar un par de piedra Y lo hago Y cuando eso me pone saco Sí Pero tú estás viniendo, ¿no? He muerto, he muerto Me han matado ahí Estamos campeando en la ruina Con un vallete y eso, tío Tengo muy buenos compost Para reciclar, tío Todo esto lo quiero reciclar A ver si pillo una piedra o dos De loco, ¿eh? Vamos muy bien, ¿eh? Te pones la tier 1 ya Ahora os intento poner un saquito, ¿vale? Sí, me da uno y cuando llegue Te lo doy Como te poned intentáis para allá Ahora mismo tiene cooldown Así que intentad venir Porque me lo acabo de poner Sí, sí, voy para allá del tiro Hola, amigo mío Aquí está tu carry Cógete el hasi Amigo mío ¿Has pillado el hacha? Vale Voy a pillar dos o tres menas de piedra Y mejoramos eso Y ponemos otra puerta, tío Pero este es de la puerta, doble Dios, el expo está guapo, ¿eh, Jaime? Sí, está bien Está bastante guapo Vale Este es muy cerca Es un tío Tengo una Muerto Con jazzy, Jaime Otro saco ¿Eh? ¿Dónde? Te va otro pavo, ¿eh? Sí, desde... Es que mi posibilidad es diferente Igual, igual Me estoy yendo Míralo Míralo Ahí viene por atrás Mira qué he hecho Uh Hostia Mira dónde pega el límite, Jaime No molesta, ¿no? Aquí Toma, ponle un saco a ellos Nah, ni de coña Molesta Mira, ese tío va con melee y todo Voy a mejorar esto Bueno Si viene lo mato Está viniendo para acá, ¿eh? No se va Buah, me Vivo hace un codo Pero lo siento mucho Me hace una tira de este Y te di el arco, ¿vale? Y entramos a la rat Me voy a hacer cuatro... Voy a reciclar las balitas Y me hago cartucho allí Déjame hacerme una flechita Ya te da, pero tiene cede, ¿vale? Let's go Vale, vale Eh, dos tíos delante Llevo muchos compos, ¿eh? O sea Y estos para... Estaban tirando cosas, ¿eh? Sí, tiene que llevar cosas Pero para perseguir a estos flipas ¿Dónde se han metido? Amigo Viven ahí Oh, no me ha disparado, tío Cuida con la casa, ¿eh? Dios, la casa Sí se veía todo ¿Una? ¿Muerto? Uh No tiene nada Ah, que se ha puesto el saco O no Y por subir yo a eso De ahí arriba, tío Que da Chita, espera que me hagan Los cartuchos de Divi Podéis Que yo me pueda proteger Mira, uno Dos Tres No, 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 no Jaime, ¿eh? Espérate, son muchos Van con ballesta, ¿eh? Van con ballesta Sí El de la recicla Se está ahí Arriba con ballesta Sí Todos llevan ballesta Son la mitad naque, ¿eh? Vamos a esperar un poco, Jaime Mejor no jugársela, ¿eh? ¿Estás visto? A ver si me voy a arreglar un lineal No Si tuviera cartuchos Ya veis, sí ¿Quieres que vayamos por la derecha Al otro reciclo? ¿Me hago cartucho y los matamos? Sí, pero es que hay otro para allá también A ver, vente El de la recicla de aquí se ha ido, me parece Había dos Ya, pero no hay nadie, creo Vamos, vamos, vamos Si quieres voy a ir por delante de tuyo Y son unas malas para tu coger ¿Clear? ¿Cuántas veces se la han formé a ellos todos? Déjame hacerme cartuchos rápido ¡Uh, qué lag! Voy a subir a la torre esta, Jaime ¡Vámonos! Ya es todo Hay dos, hay dos, ¿eh? Vale ¿Qué llevan? Creo que arco Va uno con neopreno y otro naque Vale, vamos para casa, Jaime Ok Vamos para casa Ya vamos todos juntos Están picando, están parmeando Hago puerta doble de chapa, Jaime ¿Tienes pa' zunco de los? ¿Eh? Me han disparado Sí, me han quedado tras miradores Vale, yo tengo uno delante con neopreno ¿Tú puedes escapar? Me han matado dos con ballesta, ¿eh? Están en mi pos y dos con ballesta Uf, no sé si pelea, ¿eh, Jaime? El de neopreno aquí a la izquierda Se le ha quitado, ¿eh? ¿Tú llevabas algo? Los de ballesta estaban más izquierda, Tore Los veo, los veo Le están disparando a este Pasa, pasa de ese, Jaime Esto, esto Uno lleva hit Otro lleva hit Uno muerto, creo, ¿eh? ¿Muerto otro? Me queda uno Vale, yo te dejo el dedo derecha Vale, derecha, derecha, bro Te va pa' ti Brrrr Muerto A dormir ¿Tú dan cosa o qué? Sí ¿Quieres algo instantáneo? Señor, que se ha muerto Estoy dentro de base Vale Eh, otro aquí, Jaime Aquí Atrás del este Muerto Vale, pa' dentro Uy, uy, estoy fino, ¿eh? Estoy fino, ¿eh? Con linternita y todo La ballesta esta Voy a tener ballesta todo Abre, hombre Abre, hombre Uy, de lujo Quítale ¿Le puedes quitar eso? Este le voy a poner Todo, ¿no? La puertito Ponle códelos ¿Tienes códelos? Es que no me gusta ponerla la primera ¿Eh? ¿Este de para atrás? Te voy a poner otra puerta Ahí de chapa, tío Vamos a bajar, nena Hacemos una paradita de metro Y ya tenemos la tier, ¿no? Vámonos 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 Subanse a la moto Lo que hace En un inicio Tener ballesta, ¿eh? ¿Os acordáis el huipe pasado? Y no tener Y no tener el grupo por culero detrás ¿Ya ha entrado? ¿Quieres saco? Sí Buah Presidente, un huipe guapo, ¿eh? Están bugueados ¿Puro disparan? Sí No voy a gastar cartuchos No voy a gastar cartuchos Buah Pues menuda Menuda parada de metro Nos vamos a hacer Cuchillo ¿Cómo? Esa ha espabilado, ¿eh? Se me ha disparado Esa ha espabilado, loco Pues vamos a hacer en el metro Gordo, ¿no? Jaime Tampoco nos pasemos Yo sacaría la tier Y vamos con armas Sí, iríamos con la tier Claro Madre mía Cómo chupan Estos Estos si dan, ¿eh? Tengo que ver ¿No? Bueno, bueno No me da, pero ¿No te dan mucho o qué? Hay que tener cuidado Como tienen que dar, pero dan Le damos la siguiente paradilla Yo si llego a casa Me pongo a farmear ¿Te dices, Jaime? Yo subiría Tenis compo Sí, pero necesitamos también 500 fragmentos y todo Bueno, vamos Guay, menudo delay Tiene la ballesta, bro Gente Aquí delante Aquí delante Venido, venido Para las reciclas, tío Tengo un tío por aquí Me ha matado la doble mocha Dios Le he metido mocha de escopeta, ¿eh? Lo tenéis muy tocado El otro era nada ¿Qué, eh? Sí, he matado uno Pero está Buah, hay cuatro más Buah Pues piraros si podéis Dios, qué doble mocha Me va a pegar, mano Mata, revo Tú estás vivo, ¿no, Jaime? Vete, vete Ya, por eso Porque ese venía de la recicla Ya, pero ese venía de la recicla Dime tú si llevas 200 de escravo o algo Era uno Nunca se sabe Pero hay otras más Estas en la recicla Nada, yo iba a morir Pero le pego un tral Bueno, depende de lo que me salga aquí Un hacha de chatarra y un portátil Están reciclando a saco, Jaime ¿Podéis volver? Voy a volver, estoy dejando Es uno solo, ¿eh? Creo Sí Es uno solo, ¿eh? En recicla Sí Mocha Muerto Sí, Caterina Me voy Llevo dos arcos Extras y todo, ¿eh? 700 fragmentos, Jaime Me voy para casa, ¿eh? Me acabas de cuenta Voy, voy a vaquearlo Que esto Igual ya tenemos la tierra, ¿no? Oye, vaya mochardo Le he pegado cuando se ha tirado De... 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 De ese, ¿eh? También esa... GG Le pego un mochardo al pavo Cuando se iba Puerta doble de madera Esto lo tiramos dentro Que se lo quedan los tiesos Seguro Pues... Poca broma 721 fragmentitos Me llevo el petróleo, ¿vale? Y lo quemamos Llevo yo cuatro Ahora lo que me gustaría Tirar el molo Es a las dos fotos Que hemos visto antes, tú Vamos a ir ahora mismo Cuando estemos todos Llevo 70 de petróleo Vamos a quemarlo Me llevo compo Lo reciclamos Y... Le metemos fuego, bro Yo me quedan 10 segundos, ¿eh? Ni el sal Vale, te esperamos ¡Vamos! Ahí no, lo argo Se me ha dicho que lo había dejado Y se había ido a... Sí, a uno mal Es que se quede uno Campeando aquí Y si viene un poco Quede ningún fuego Ya está Dale que lo ponga quemando Y ya está Y los compos los reciclo allí, ¿no? Vale Quedaros ahí, algunos Y los demás, vámonos Arranca, motora Voy a guardarme Los dos engranajes Esto, en verdad Pasaste de día justo Su puta madre Está haciendo de día, sí Oh, my Que una caja de comida Y me salen tres botellas de agua Jaime, no sé si es 150 a 125 Cada 10 se le da Eh... Eh... 50 de petróleo, creo O algo así, ¿no? Vamos a sacar mucho loco Vamos a raíz de otro barrio, tío Cuidado Que no puede faltar tela, ¿no? Tela ahí en casa Para reciclar Y estoy reciclando yo Seguro aquí Y dos Un tío Aquí delante Eh... Dos, treinta, dos, cuarenta Ya, ¿aquí cerca? Vale, está aquí ya Tiene arco, ¿eh? Sí Ahí va Ahí va, tres Está muerto, está muerto De otra Vale Treinta de petróleo Toma, ponte esto Me voy, me voy Han salido de una casa Como cuatro o cinco, tío ¿Sí? Vámonos Sí, sí Pille y me piro aquí También La recicla es que pilla Le corres, ¿eh? ¿Sabes que han encendido la guardia, Jaime? No, me voy, me voy Me lleva a los parriles Y cien de low Yeah ¿Vienen? No, no, pero están ahí en las vías Van a venir para acá Seguro tiempo, tío Estoy reciclando un poco de tele Ya me voy Con Tommy y todo ya, ¿eh? Voy para casa 300 de tela 260 fragmentitos más ¿Dónde dispara un bote ahí? Yo tengo 250 de low Nice Nada, nada Dejadme el low Que voy a hacer full molo Sí, se va, se va Ahora nos ponemos Ahora, ahora Vamos a reír a todos estos dos lados Y ahora pegamos la formeadita Dale Dale Estoy haciendo tres molos, Jaime ¿Me das más low? Bueno, voy a pillar Aunque sea una piedra Porque es que así me hago flecha esto Vale ¿Qué alté está? El low lo he dejado de ahí, ¿eh? Sí Me llevo la ígnea, Jaime Por si hay que rompe el armario Venga, vamos por estos dos lados Espera, espera, espera Me hago una clave ¿Quieres que te hagan un revo? ¿Una pedao? No, no, me voy con pico la de clave Lo único que es Que no se grifen Se están haciendo una casa también En la playa Vale En 320 hay una casa Vamos por estos primeros Y no hay puertas, salto, he hecho Hay un chaval aquí Voy, eh Cuidado Cuidado Son dos molos, ¿no? Sí Sí, blanca Un tío arriba full blanco 80 O también la tarde Otra, tiro, ¿eh? Que no se rompa el suelo Es probable que tenga otra Puede ser Pues solo tengo un molos Vale F Son los puntos TN, ¿tú? ¿Sí? Es el punto TN Dale, le pego unas balas Le pego como un mele Pues no sé cómo Reventarlo A mele Toma A ver, dándole Y dándole A ver si me puedo traer algo A ver si me puedo traer un machete o dos Me llevo ¿Cuántos machetes? Jaime ¿Crees que habrán falta? Pues no, se está a 50 A 60 Me he ido a la puerta Tres machetes llevo Veo Cinco tíos Con melee y eso, ¿eh? Vienen pa' mí, ¿eh? Voy Sí, sí, vienen full, ¿eh? Me vienen, me vienen, me vienen Saltore, tú que tienes pipa también Voy Viendo también Vamos, ¿cómo hay este? Eso, no sé si el raso lleva arma, ¿eh? ¡Uh! Vienen muchos, ¿eh? Son cinco Son muchos, bro Son muchos Me han dado una Estoy muerto Uno full dead Pero no tengo bala Lo ha quitado uno ¿El de lobo? ¿Ese va a caer de lobo? Pues yo voy a 10 de vida Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás Yo tampoco Toma cinco Se van, se van Se van Esa ha muerto el lobo, ¿eh? Un lobo va a full farm, ¿eh, chavales? ¿Sí? Qué buena, tío Sigue en la roca, tú eres el lobo, ¿eh? Le puxamos, le puxamos Se meten dos en la nuclear, chavales ¿Quedan más? Que le den, que le den, que le den Mira, 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 bro A ver, ¿puedo verlo? Van tú Vamos a matarlos, vamos a matarlos Le he dado guía a los dos Sí, él no es tú Ah, pero ¿dónde van, loco? Ahí va a hacer la ratonera Vario, aquí, eh, vístete, Vario ¿Qué hacen? Oye, vamos a terminar el raideo, ¿eh? Voy a dejar esto en casa, yo ¿Qué hago? ¿Han visto solo y se han tirado a... Muerto uno, muerto uno Solo queda uno, ¿eh? Y está muy tocado Este también lleva cosas Vamos a ayudarle, yo voy a 50, ¿eh? Vamos a ayudarle Buah, mira la casa que se están haciendo allí, ¿eh? Vas directo Se están disparando a ese ahora No sé si... Ya está, ¿no? La lutea entero, creo Vámonos, vámonos, da igual Vámonos Rocodri, creo... Ahí vale, arriba Eh, eh... Dale un par de huertas Creo que estás diciendo una tontería muy grande, ¿eh? Me han dado, ¿eh? Sí, sí, arriba Ahí va, hay tres Por lo menos Meter aquí dentro Que bajen Pero es en general A Ruz No tiene por qué ser No tiene por qué ser el server Es Ruz En general ¿Está abierto? 500 de... Está cerrado, ¿no? Sí, hay que romperlo Pues... Tenía flechas ígneas Pero las gasté en la puerta Vale No tengo fe de que tenga mucho Pero bueno ¿Y el armario? ¿What the fuck? No se rompe el armario Lo rompemos, Amelé Vamos a romper el Amelé Voy a por algún melee a base Voy para casa, ahora vengo Y ya me pego el kill Voy a 28 Ya, yo me voy a pegar el kill Y dejo esto, bro Voy en la mierda Matándonos Buah Buah Me falta una cuchilla Mientras termineis eso Ahora me decís lo que hay, ¿vale? Voy a por una cuchilla Aquí a los barriles del camino Me voy a hacer un piolete Y me voy a comer toda la mena Vale Eh... Toca ronda de full farm A todos juntos, ¿eh? Pero escúchame Dame el piolete a mí Y tú me cubres con una pistola Vale No, si yo hubo un revolver con 6 balas, Trini Bueno Tiene cosita, ¿eh? ¿Qué tiene? Bueno Trasca de piedra Trasca de metal Trasca de madera Un tío, un tío, un tío Un tío ahí abajo Vale, esta, ¿eh? Te ayudo, te ayudo, te ayudo, bro Detrás de la casa, chavala Full, 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 muerto Full, muerto, tranquilo Buena Aquí paso, ya vamos hoy, ¿eh? Se viene Mira, el PSI El PSI Yo quiero una cuchilla, bro Estoy buscando una cuchilla como un loco Eh, gente, aquí tengo el recicler, ¿eh? Vamos a ver Pero es que no sea la Tommy, ¿eh? Pues sí, es la Tommy La Tommy, me han volado Apenas pique a por la esquina me han volado Igual son estos los... Los estos que están ahí al lado ¿No? Estoy haciendo tres pedos La del río C5, C5 Sí, lo he visto que se iban por aquí, tío Vamos a intentar Estela, Glow, ¿vale? Es de Diaya, Glow, vamos Vamos, Trini Estoy llevando tela, Tore 800 de tela ¿Y eso? Hemos matado a ese Pero nos siguen muchas Si no hacéis cobertura Vale, voy con Diaylo Voy con Diaylo encima, ¿eh? Alguien de base me ha dado un saco Y se me devuelvo En qué sé por ahí ¿Por dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre de streamer? Por encima de nosotros Eh, eh, me dan, me dan Muerto Lo looteo RP, Y Rucho Más, más, más Son tres más, ¿eh? O cuatro Levantame, levantame, levantame Glow Otro muerto, ¿eh? Se me han dado Me han dado Son los españoles otra vez, ¿eh? Viven aquí Están buildeando al lado Tres, tres el de abajo Muy toca el de abajo, ¿eh? Cuatro de vida voy yo, ¿eh? ¿Qué vale? Buildeando, ¿eh? Sí, sí, sí Se nos van a coplar al lado ¿Muerto este? Uh Hay que ir a un poco izquierda Míralo hasta abajo, bro Uh, son muchos No estamos pasando un bocata nosotros Pulsea, pulsea Que le han tirado aquí todo Pulsea, hombre Púrime la casa Púrime de la casa ¿Qué más hay uno? 78 de scrap Vení, vení Eso, eso Vení, vení Me tiran ya, ¿eh? Está aquí, está aquí A uno de vida Me caigo bondes Ayuda, ayuda Está aquí dentro No tiene puerta Buena Uh, motopico y todo Me muero Me muero Déjame tela, me muero Tela, por favor Una venda Por favor No, no, que estoy bien, estoy bien Solo quiero una venda Para quitarme el sangrado Tengo agua Y yo Dame, dame, dame Corre Toma Motopico y todos Vámonos para casa, ¿eh? Vámonos para casa Si tienes saco, dame, Sánchez Que te lo devuelvo Vámonos para casa El Revo ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo Corremos para casa Molo, molo, molo ¿Habéis cogido la tela que tiran en el suelo? Sí, 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 lo cogí Ah, ahí se ha quedado He tirado yo dos de tela Go, 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 go ¿Son ellos? ¿No? No Pero acá hay tres chavales en semi en base ahora Espérate Pero se están burdeando detrás ¿Quién quería un saco? ¿Están burdeando detrás, chavales? Melonie ¿Qué están burdeando? Ya, ya los veo Melonie ¿Te pongo un saco? ¿Eres tú? Sí, sí, sí ¿Cómo hay de balas de pipa, tú? Mal Dóblemelo ¿Están burdeando ya la nuestra, no? Sí, son unas cuantas ¿Te da una? Bravo, quiero guardar el motopico Puseamos de una, eh Pusearle Uno muerto, uno muerto Pusear Hay que matarlo, eh No tengo balas, tío ¿Me tiran, bro? Están bucheando Me buchean, sí No tengo ni balas, ni Seis Son seis, tú ¡Wow, wow, wow, wow! Espera, espera Uff, ¿qué tenís? ¿Por qué tiráis todo así, tío? Son legolas con la flecha Ahí me has pegado una mocha, nada más Somos por la puerta No habrá, no habrá Os tenemos ahí, no habrá ahí Claro, no habrá ahí, chaval, ahora mismo No, 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 cerró, 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 tranqui No, 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 cerró, cerró, tranqui, cerró Vale, vale Estoy yo aquí, nada que te digo Uff, Jaime ¿Qué se repite la historia, Jaime? ¿Se puede abrir esta puerta, entonces, Jaime, la verde? No, 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 no Están... La verde sí, la verde sí Ah, la verde sí Las de fuera Las de fuera están campeando por las dos Son siete Voy a poner otro horno a quemar, ¿eh? No me toquéis el metal Que... No me toquéis el metal Que voy a poner electricidad Uno pillando madera aquí con motosierra Pero no Me va a matar Si venís con uno de pico, lo matáis, ¿eh? Están full solo Pillando madera Voy Gracias ¿Esta la habéis pasado? Sí, sí, gracias Ah, fue un lobo y todo el pavo, ¿eh? Voy Y blanco, ¿no? Sí Ese lleva todo mi seguro Es el de la Zerge, esa Un tren Pero bueno Nah, bro Esto Doscientos Vamos de noche y ya está Buah, vaya mucha le pegar del tejado ¿Otra mucha? Vienen todos ya Muerto uno Lo mató, lo mató Sí Muerto, muerto, muerto Voy a intentarlo Pide otro por la espalda Que no se lutee Joder, vaya Está muerto, está muerto Una le he dado Me he luteado La otra Buah, me luteo Me ha matado ¿Me habéis pillado la P2? No 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 Pusean, ¿eh? Cuidado, gichan las dos Para que no se estuvo, ¿eh? ¿Muerto ese? ¿De atrás? No tengo Balas va a haber ahora mismo Que voy a poner ya tres hornos eléctricos Dos muertos Dos muertos Dos muertos En su base ¿Por qué no ¿Por qué no los coméis ya? Porque no tengo balas Está picando, está picando otra vez Jaime Apunta Sí, apunta De las balas que tengo Uno solo, uno solo Apunta Están apuntando Están en el lado de su casa Claro ¿Qué va? Te va a cubrir Me pegó Ahí está, miradlo Te va Muerto, muerto Ahora, pusea, 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 pusea Vamos a cerrarlo Sí, la base, la base Pusear No llevo balas Llevo cinco balas Pusear, pusear Uy, tenía madera Me la llevo, me la llevo Pusearme, pusearme Le he dado, le he dado Bustearme Bustearme Dale, rompemelo Salta Rompelo, rompelo Muerto, este Súbeme, súbeme Por otro en el lado Para arriba Estuve pegándote, eh Muerto Muerto, también Toma, toma, toma Cógete eso De atrás Pusearme, bro Aquí, aquí, aquí Vení, vení aquí Vení aquí Aquí otro Me ha matado Pero, ¿por qué no puséis todos, tío? Con lo que sea Quedan dos Venga Ya están encerrados Hace una escalera de una Hace una escalera de una Voy Sí, sí, que quedan dos ahí No, no, no No hay acuerdo Vamos, lo llevo yo Lo llevo yo, Jaime Necesito un arma, chicos He escuchado una puerta de garaje Tibel, dame un arma Sale, sale, sale Salta Ahora, bro Vale, otro muerto Venga, va Vamos, vamos, vamos Nos lo comemos Pongo escalera, eh Pongo escalera Subid de una Ahí está Pómerlo Pídate tú Pídate tú Bueno, después Viene un nacket por la parda Muerto, se la que la valla Está buena Nacket por la parda P2, este lleva de todo Ropa Que buena, chaval Irse, irse, irse Irse, irse Irba quedando, irba quedando Irba quedando, hermano Y... Que bien, tú Tenemos pa' hacer satchel Nah, es que tiene una de garaje Calla, calla Calla, calla Tienen garaje Sonido, porfa Techo de madera Tienen una El armario está aquí Techo de madera Que están aquí Claro Pero si es que no escucháis Que están aquí, digo No Abri, va, abri Vale, buena, buena Toma, Marcelo Toma, toma Oh Claro Esto se puede picar con macheta, tú Ya Que me de la puñada Bro, es que No quería disparao Iba a matar Nos mata a todos Estaba ahí bailando Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No es su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron chingar